Nos encontramos en el hospital de área del Bolsón con Gilda Alegría, esposa del bombero Marján, que fue agredido el fin de semana mientras se realizaba tareas de seguridad en un local bailable, allí en la zona de Paraje Entre Ríos, provincia del Chubut. Gilda, gracias por recibirnos, entendemos la situación que está viviendo, pero es importante saber cómo está su esposo al día de la fecha y cómo fueron los acontecimientos que terminaron con él a un internado aquí en el Bolsón. Bueno, lo que pasó fue que en su trabajo lo apuñalaron. Él me llamó a las cinco y media desde Puelo, estaba en el hospital de Puelo, me llamó a las cinco y media con que lo vaya a ver. Lo fui a ver, hablé con el médico que estaba de guardia, que lo había atendido, y me dijo que la apuñalada que le habían pegado era simple, que no había entrado mucho, y que al mediodía le daban el alta, porque le habían hecho dos puntos nada más. O sea, que lo suturaron de inmediato. Sí, le hicieron dos puntos y lo dejaron ahí en observación hasta el mediodía. En el hospital de Lago Puelo. En el hospital de Lago Puelo. Hablé con el médico de guardia, me dijo que no era nada. Correcto. ¿Y cómo avanza esto? Porque su esposo hoy, a día martes, a media mañana, todavía está internado y fue operado. Sí. Bueno, me dijeron que, bueno, yo me vine a mi casa para ver a mis nenes, me dijeron que vuelva el mediodía. Yo me vine para Bolsón, llegué a las ocho menos diez a Bolsón y me llamó mi marido, diciéndome que estaba con mucho dolor y lo iban a trasladar al hospital de Bolsón. A los diez minutos, quince, que me llamó, me vuelve a llamar y me dice que ya estaba acá en Bolsón. Vengo a Bolsón, llega a Bolsón él, le hacen estudios, y el cirujano que estaba, castellano, me llamó, me dijo que tenía que abrirlo, porque no se veía lo que le había pasado. Una vez en quirófano, se encontraron con que tenía el intestino cortado. El intestino había perdido materia fecal y estaba con, le había entrado a la vesícula, por lo tanto, lo suturaron y le sacaron la vesícula. Tuvieron que extirparle la vesícula. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una situación muy grave. ¿Qué explicación le dan desde el hospital de Pueblo, donde simplemente taparon la herida y le daban el alta? El hospital de Pueblo, yo en este momento no he hablado ni con el hospital, ni con policía, ni con nadie, porque lo importante para mí en este momento es mi marido. O sea, pero recibió, le hicieron dos puntos en el hospital de Pueblo. En el hospital de Pueblo, sí, le hicieron dos puntos, en un rato se va a tu casa, me dijeron. Gracias a Dios, lo trajeron para acá, porque si no, no sé, hoy no estaría hablando, sino llorando. La verdad, muy agradecida con el hospital de acá, con el médico que lo atendió, porque gracias a él, hoy mi marido está con vida. ¿Cómo está actualmente eso, José? Mi marido no puede hablar. Fue operado, le retiraron la vesícula, tiene obviamente sutura en el sector instantino, nos contaba fuera el micrófono, que en dos oportunidades recibió un corte de entrada y de salida. De entrada y de salida, fueron dos suturas, bueno, él ahora va a estar internado por siete días y todo sale bien, porque está con drenaje, porque perdió mucha sangre, que le quedó sangre dando vuelta adentro, así que está con drenaje y, bueno, está en pronóstico reservado. Más allá del delicado estado de salud, ¿vos sabés el estado de la causa, de cómo va, de cómo fue herido y cómo va, y si hay denuncia o no? ¿Vos hiciste denuncia? No, yo denuncia no hice, pero por lo que me comentaron, la denuncia, no sé quién la hizo, porque las personas que atacaron a mi marido atacaron a la policía. Y allá en la guardia de policía de Puelo, por lo que sé, quedó como que habían agredido a una persona, pero con lesiones leves. Claro, sí, el informe del hospital es que los suturan y le dan de alta. Nos decía fuera del micrófono que la herida fue muy penetrante, ¿de cuánto, más o menos? Aproximadamente 10 centímetros. ¿10 centímetros dentro del cuerpo de su esposo? Sí, dentro del cuerpo de él. Bueno, muy bien. Le agradecemos la valentía de contar lo que está viviendo en este momento. Bueno, y esperemos que su esposo se recupere prontamente. Bueno, muchísimas gracias.